Camina y ten cuidado Camina sin problemas sin preocupación pero mira a tu derecha cayendo un camión y no, no debes cruzar porque puedes fallar, no debes cruzar que te puedes quemar Camina lo que quieras pero mira bien y mira ahora a la izquierda porque viene el tren y no, no debes cruzar porque puedes fallar, no debes cruzar que te puedes quemar Camina y ten cuidado, ten cuidado, camina y ten cuidado, camina sin problemas sin preocupación Camina y ten cuidado, ten cuidado, camina y ten cuidado, camina de tu manera, camina y ten cuidado, ten cuidado, camina bien, camina bien, camina bien pero ten cuidado Camina y ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¡Eso es! Ten cuidado 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 Ven cuidado Ven cuidado Ven cuidado Ven cuidado Ven cuidado